Sí, gracias por el contacto amigos de Vivo Play TV Venezuela. Hasta ahora les reportamos desde el estado portugués, en los llanos venezolanos, en donde se registra una de las protestas que ya se ha hecho cotidiana durante las últimas semanas a propósito de la falta de gas doméstico. Tenemos a la señora Violeta, que es una de las vecinas afectadas por la falta de gas doméstico en Guanare. Señora Violeta, coméntenos, ¿cómo hacen para cocinar en estos momentos que tienen tantos meses sin gas? Bueno, en verdad la mayoría estamos cocinando con leña, que tenemos que comprarla porque ya no se consigue. Primero uno salía por ahí, ve un árbol seco y cortaba las ramas, ya no hay porque ya entonces la gente ahorita se aprovecha de todo, entonces cortan la leña y no las venden. Entonces tenemos que un paquetico así como de 10 palitos lo pagamos en 10 mil bolívares. Y también a veces muchas personas, los que pueden, tienen su cocinita eléctrica, que es de una sola hornilla, ¿verdad? Entonces ahí pues nos medio ayudamos, porque imagínense que en una vainita se tiene que cocinar primero, si va a cocinar un arroz, cocina un poquito de arroz. A la hora que esté el arrocito, ahí va a montar el platanito. Luego si tiene algo grano, no se puede cocinar ahí. Y entonces nosotros venimos almorzando a qué hora? A las 4 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!